En el Día del Trabajador la Presidenta Cristina Fernández a través de Twitter se refirió a este día, justamente hizo hincapié en la realidad de la República Argentina sobre el trabajo y los trabajadores. Saludó justamente y reafirmó el compromiso del Gobierno Nacional de seguir batallando por un mundo diferente en el que el trabajo vuelva a ser el gran organizador social. Así lo señaló esta mañana a través de Twitter la Jefa de Estado. Escribió varios mensajes, entre otros, deseó felicidades a todos y todas las trabajadores de la Argentina, de nuestra América del Sur y de todos los países que hoy conmemoran el Día del Trabajador. Destacó también que nuestro compromiso es seguir batallando por un mundo diferente.